La muerte Que sabe que al final siempre te alcanza Por eso da una vida de ventaja Dígale al que reparte la baraja Que quiero estar con ella un poco más Quiero vivir dos veces en la vida Una de mentira, la otra de verdad Equivocarme para ya no equivocarme Conocerla y no dejarla equivocar Ay, si todo es mentira En la próxima vida Quiero volverla a ver Ay, si todo es mentira En la próxima vida Quiero volverla a ver No puedo olvidarme de su amor Ni donar mi corazón para un trasplante Mi pluma nunca fue muy elegante Quiero abrirme el pecho y regalárselo Por eso voy para adelante Como un soldado de un ejército Que nunca vencerá En la frente La foto de mi amante Y una flor Y una flor de silachana En enojar Ay, si todo es mentira En la próxima vida Quiero volverla a ver Ay, si todo es mentira Ay, si todo es mentira En la próxima vida Quiero volverla a ver Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na En la frente La foto de mi amante Y una flor de silachana En el hogar Ay, si todo es mentira En la próxima vida Quiero volverla a ver Ay, si todo es mentira En la próxima vida Quiero volverla a ver En mi próxima vida Quiero volverla a ver En la próxima vida Quiero volverla a ver ¡Suscríbete! No hay ningún remedio para el corazón No hay ningún calmante para ese dolor Nadie sale ineso de una historia de amor Nadie es tan culpable como vos, como yo Y sin embargo vamos siempre en la misma dirección Apretando bien los dientes le rogamos a Dios No existe la manera que digamos que no Si de amor se trata nadie sale campeón Y vamos otra vez en dirección al sol Nos vamos a quemar, eso ya lo sabes Y como dictador Y vamos otra vez en dirección al sol Volvamos con valor detrás de una ilusión Pero no hay cera son las alas de amor No, 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 no Se nos da la vida aprendiendo a nadar Pero siempre nos ahogamos en la orilla del mar Tenemos un demonio bajo del pantalón Un si de amor se trata nadie sale campeón Y vamos otra vez en dirección al sol Nos vamos a quemar, eso ya lo sabes Y como dictador Y vamos otra vez en dirección al sol Volvamos con valor detrás de una ilusión Pero no hay cera son las alas de amor Prueba y error esta vez saldrá bien Si te quiero olvidar quiero verte otra vez Se nos culpa dolor y se está el corazón Cuando todo te doy Vos ya no lo querés ¡No, no! Vamos otra vez en dirección al sol Nos vamos a quemar, eso ya lo sabes Y como dictador Y vamos otra vez en dirección al sol Volvamos con valor detrás de una ilusión Pero no hay cera son las alas de amor Vamos otra vez en dirección al sol Vamos otra vez en dirección al sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quisiera algún día dejarla, quisiera poderla olvidar A su lado no encuentro la calma, nada me salva de tanta maldad Gozo cuando me maltrata, maldita manera de amar Me ata después, me desata, me quema, me mata, me hace llorar Pero esa linda, esa nervosa, a la noche se pone peligrosa Es una vaga tan filosa que me puede lastimar Pero esa linda, esa nervosa, a la noche se pone peligrosa Es una... Es una... ¡Suscríbete al canal!